Bueno, ya estamos de regreso. Avanzan las cosas, teóricamente el 7 de octubre es la fecha de inicio de pre-campañas. Aparentemente están listos ya incipientemente una definición de métodos de elección para el PAN y para la Alianza Priverde, pero esto es nomás en el papel. En la práctica hay grandes incertidumbres, sobre todo en el caso del Priverde. Y en el caso del PAN yo veo ya más o menos que se empieza a vislumbrar una salida. Pero no sé cómo están ustedes viendo las cosas. Esto es lo que hace a León y la decisión sobre sus candidatos a alcaldes. Sí, en el caso del Priverde creo que cada semana Eugenio Martínez da una nota al golpear políticamente a Martín Ortiz. Y ahora se le une el dirigente estatal del Verde, Carlos Chacón, y el propio diputado, y también que aspira a la Alcaldía de León, aunque un poquito más de perfil bajo, Sergio Contreras. Dicen que simplemente los números no le dan, no le alcanzan a Martín Ortiz para que pueda abanderar esta coalición. Y creo que la postura es muy clara. Ellos lo que piden, y lo han hecho en reuniones privadas, aunque Martín Ortiz lo quiera negar, le piden números, encuestas, algo que sustente esta aspiración que tiene Martín Ortiz, algo que fundamente el estar tan aferrado a querer ser el candidato, y simplemente no muestra nada. Martín Ortiz lo que se limita a decir de manera pública, es que él no va a hablar de las conversaciones que tiene de manera privada, cuando no entiende que está dentro de la política. Pero se muestra hasta cierto punto confiado, ¿no? Tú que lo ves más seguido. Él se muestra confiado en las dirigencias nacionales. Él apuesta a que el PRI, a que el verde reciba de la dirigencia nacional la orden de que siga unido como sea, pero que siga unido con el PRI. Y esa es su tirada. Por eso las declaraciones que dice la coalición la va a confirmar las propias dirigencias. Nacional menciona en primer lugar la nacional y luego la estatal. Sabe que el verde está supeditado a lo que le digan a nivel nacional, pero creo que es muy peligroso que Martín simplemente espere a que el arreglo llegue por parte nacional cuando sabe bien que deben de operar desde lo local para poder pensar en un posible triunfo en el 2013. Al final de cuentas, las campañas se hacen aquí. Aquí no, exacto. Y las hacen los militantes de esos dos partidos, o tres si es el panel también. Y bueno, pero se ha basado en hablar de la coalición. No habla si él está dentro de la coalición o si va a ser abanderado por la coalición. Bueno, evidentemente hay un problema aquí inmenso entre las dirigencias. Creo que está finalmente el Partido Verde poniendo las cartas sobre la mesa. Hay un argumento que me parece lapidario de parte de Eugenio Martínez en el asunto de decir, bueno, hay quienes dicen que de la misma forma Bárbara Botello estaba abajo en las encuestas en el 2012. Y que ahí sí la abanderamos. Bueno, las condiciones eran distintas. Ahí eran oposición. Tenían ese bono, al final de cuentas, que te da el ser un nuevo gobierno. Y vamos, al final de cuentas, ella estaba en un constante ascenso dentro de lo que era el proceso de precampaña y todavía dentro de las campañas, poco a poco, en los números, ella iba remontando. En aquel 2012. Todavía recuerdo por ahí una encuesta de parametría que, vamos, en ese momento rompieron con el esquema de las demás encuestas que estaban siendo consultadas, que se hacían de manera gradual sobre la campaña. Y era la primera encuesta que ponía adelante a Bárbara Botello y pronosticaban una diferencia que a la postre fue muy similar dentro del resultado electoral. En este momento no es así. En este momento Martín Ortiz, y aparte del fenómeno Peña Nieto, en este momento Martín Ortiz pertenece a un gobierno que está vigente, es funcionario público y además pertenece a una administración que en este momento no está vigente. En exposición permanente. Que no tiene una evaluación que le sea favorable. Vienen a la baja constantemente. Y el Partido Verde marcó una línea, me parece que marcó una distancia importante respecto a la administración de Bárbara Botello. En algunos temas fue crítico, en algunos fue copartícipe, en algunos incluso respaldó el asunto de la basura, por ejemplo. Pero en otros marcó una distancia que, si no la arredituó en aumentar su popularidad, porque realmente no veo también al Partido Verde muy fortalecido en ese sentido, pero sí a mantenerse. Lo vimos en las encuestas. De alguna manera ellos mantienen una línea y todavía son percibidos de manera quizás independiente del PRI. Creo que eso es lo que están en este momento cobrándole a Bárbara Botello. Y finalmente lo que están ellos buscando, repetir la misma dosis del 2012, en el que ellos abandonen al candidato. Porque el método de elección elegido por el PRI, que es la convención de delegados, que sabemos que a veces es de mero trámite y que incluso ellos buscan un candidato de unidad que finalmente es realmente designado en el curso político, pues eso no les conviene a ellos. Entonces buscarían finalmente ellos volver a banderar y que el PRI se sume a ellos. Repitiendo esa misma fórmula, que dicho sea de paso se ve no tan complicado cuando hay tantos compromisos y tantas alianzas tan acotadas entre los dos partidos, entre los actores que hay en ellos. Yo coincido plenamente contigo. Bárbara venía de cero oposición, no estaba aprobada en gobierno y había una expectativa muy favorable sobre ella y el hartazgo y el desgaste que hayan sobre el PAN. Hoy es al revés. Martín representa una administración muy cuestionada y muy desgastada. Entonces es muy difícil que crezca. Entonces ese 12 o 15% que traen la mayoría de las encuestas va a crecer 10 puntos o máximo. ¿A qué le apuesta Martín Ortiz? Al aparato, a lo que ha venido construyendo con los programas sociales, al apoyo desde la presidencia de la República. Dicen las malas lenguas y hay que investigarlo periodísticamente, que hay un grupo ya de mapaches nacionales trabajando en León a favor del PRI, preparando estructura electoral, etcétera. Empiezan a verse esto, hacen encuestas, empiezan a anotar por ahí. Bueno, puede ser un tema que les dé confianza, aunque en realidad el trabajo electoral nunca supera cierto porcentaje. Siempre hay una gran masa de gente a la que no mueven los aparatos electorales, que se mueve sola y más en una ciudad de León, donde hay una importante clase media. Pero bueno, por otra parte, yo también veo que Eugenio Martínez y el Verde, digo Eugenio porque es como el líder aquí en León de esta maniobra política, están haciendo una doble apuesta. O sea, pegarle a Martín para ver si lo tumban, pero si no lo tumban, para encarecerse mucho, de tal manera que Martín no tenga que comprar a precio de oro, con tres o cuatro dependencias más de las que tienen las dos sindicaturas, o sea, ponerle al gobierno a cabeza. Y les puede resultar, porque incluso ellos pueden ir en ese, sacar más regidores, etcétera, y aunque Martín pierda, quedar con un posicionamiento en la estructura municipal, por lo menos en el ayuntamiento. Entonces, pienso que es pirotecnia, que se van a terminar arreglando de una u otra manera, no en la candidatura de Martín, puede ser en una tercera candidatura, y yo ahí observo la posibilidad de Pesquera. Bueno, hay quien me ha dicho, no, quiere, no. Seguramente que siempre dicen eso. Etcétera. Pero PRI y Verde van a ir juntos, con un candidato, que puede no ser Martín, que puede sí ser, veo tres opciones, veo Martín, veo Pesquera y veo Córdoba. Creo que los tres están vivos, independientemente de todo. Creo que incluso el más complicado es Córdoba. Sí. Porque Córdoba es una figura idiosincrática, que tiene sus propias formas de actuar, y que incluso es capaz de decirle a César Camacho, yo voy en León siempre y cuando me des esto y me des lo otro, y no me pongas a nadie y yo maneje las cosas. Porque a un alto burócrata nacional del PRI no le gusta eso, ¿no? Entonces puede ser muy complicadas las cosas. Y le cumpliría nada más porque Córdoba finalmente le apostaba a un alapriista que no tiene la dirigencia, que la relación que tenía con Alejandro Arias, con Francisco Arroyo, era distinta. Entonces, en ese momento, por ejemplo, cuando Alejandro Arias lo invita a la Asamblea del Movimiento Territorial en Guanajuato, ahí se hablaba de ya una campanada, ¿no? Era antes de las elecciones internas del PRI. Y Arias tenía el Movimiento Territorial, hoy no lo tiene. Entonces, el escenario se ha movido de manera muy complicada para las aspiraciones de Córdoba. Porque realmente no hay quien le garantice las condiciones que él va a pedir para la candidatura y para... Ahora, esto no se va a definir en la grilla local. Ahí tiene razón Martín Ortiz. Tampoco se va a definir cómo él quiere en un pacto de dirigencias nada más al contentillo de Martín. Sí se van a analizar las encuestas. Y al PRI le va a importar no bajar tanto su votación en León. Porque León es una de las cinco o siete ciudades más importantes del país y van a ser tomadas en cuenta como portadoras de votos para la Cámara Federal. Entonces, las decisiones van a tener un poco ese criterio y se va a pensar en quién puede mantener una cota de votación que aunque se pierda León no se baje tanto la votación, no sea un desastre electoral. Entonces, lo vamos a ver. Pero vamos a empezar al PAN, si les parece, ¿no? Donde veo las cosas más definidas. Sí, también retomando un poquito la victoria de Bárbara, aunque lo quieran negar propios panistas, se debió a un grueso de militantes de Acción Nacional que castigaron a Miguel Salim, castigaron toda esta pública interna. Pero no militantes, votantes. 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 Y simpatizantes. Son mil militantes en el año 1500. Ciertamente. Hay un gran voto panista de gente que ni tiene nada que ver con el partido. Exactamente, que decidió votar por Bárbara y bueno, las críticas constantes de Bárbara hacia la administración anterior, de cierto modo los unieron a esos bloques que habían primero votado por ella y ahorita es una versión total hacia la administración priista. Pero, ¿qué es lo que pasa? El hecho de que haya tantos aspirantes, como lo mencionas hoy en la columna, el hecho de que Ricardo Sheffield, quien de manera deliberada haya entregado la administración, una administración al PRI. Ahí está también Mayra Enríquez, está Diego Sinue, está Héctor Jaime y demás. Está volviendo, creo que entre más pasa el tiempo, es más la fractura o más el riesgo otra vez de llegar a las elecciones con un pan dividido, con militantes golpeando a otro militante de su propio partido. Y sin entender que la lucha, y como dicen los políticos, no es entre ellos, debería ser hacia el exterior, con otros partidos de oposición, pero ellos están conscientes o les queman los pies por saber quién gana, porque prácticamente como está el panorama ahorita, la lectura que le están dando es quien gane la elección interna, o más bien quien se ha designado dentro del PAN, va a ser el próximo alcalde. Creo que desde ahí la lectura es errónea. Bueno, yo creo que se van a, que están esperando ansiosos quién va a ser, es para pedirle trabajo. En las asambleas de los lunes del PAN, pues es prácticamente la perspectiva que se tiene. Regresamos o no regresamos, ellos lo sienten ganado. Pues están finalmente los cuadros ahí sobre la mesa. Y yo creo que las expectativas están en dos cuadros principales, Héctor Jaime, Ramírez Barba y Diego Sinue Rodríguez. Son los que encabezan las encuestas, son los que están más reconocidos por la población, y los dos perfiles, aunque institucionalmente... Son los dos que están cercanos a Márquez. Sí, así es, por supuesto. Que es un factor importante. Bueno, es finalmente lo que... No veo a Márquez dándose un balazo en el pie y teniendo otro alcalde en León que le cause dolores en cabeza. Sabedores que hay una gran posibilidad de que regresen, finalmente por la animaduración que se ha representado en las encuestas hacia la administración de Bárbara Botello. Creo que hay dos preocupaciones, ¿no? Esa sería, digamos, como que la básica. Pero hay dos preocupaciones, lo hemos comentado. Una, que tenga buena relación con Miguel Márquez, que los próximos tres años sean tersos, y el otro, precisamente, no dividirse. Entonces, buscarían finalmente una figura que sea capaz y que sea anuente para poder darle juego a todas las minitribus o grupos internos que hay en el panismo leonés. Hacia allá van los esfuerzos aparentemente de Gerardo Trujillo. El problema es que la maniobra le salga. Vamos, es este... Es difícil. Pero tuvo viciada de origen. Sí. La aceptación de Sheffield como precandidato a la alcaldía, que fue una presión de Gustavo Madero para reposicionarlo y luego poderle dar una diputación, les metió ruido, porque, bueno, salió alto en algunos tipos de sondeos, en algún tipo de mediciones, sobre todo el reconocimiento de nombre, y eso emocionó a Sheffield con la posibilidad de volver a ser candidato. Digo, se ve muy complicado que de cinco haya tres que son de La Loma, dos que son del grupo oficialista o marquista y que los otros tres ya estén prácticamente descalificados y la final sea entre Héctor Jaime y Diego, como tú dices. Ahí se me hace un mal diseño de parte de... Es que sí lo fue encaminando Trujillo. De Trujillo, exacto. Y ese es el problema, que precisamente se le va a revertir esa intención de no querer dividir. Es lo que precisamente estaba realizando y es lo que provocó con este método de encuestas, además. Pues, ¿por qué? Porque los volcó finalmente cada uno con sus recursos a la mano, algunos públicos, algunos privados, para posicionarse públicamente. Y en estos dos perfiles creo que hay un problema fundamental. Por un lado, Diego Sinue es respaldado por grupos ultraconservadores. Entre otros, no solo eso. Hay otros, pues. Pero no puede desligarse la figura de Diego Sinue, pues, finalmente de su familia y de las relaciones de su familia y quienes le antecedieron, ¿no? Él finalmente es un joven político que viene finalmente haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo, impulsado por ellos, ¿no? Y del lado de Héctor Jaime, pues, está finalmente el aparato oficial. Nunca... Vamos, es difícil dejar de lado esa estructura que finalmente es el gobierno estatal, la anuencia de un gobernador que finalmente es el que toma la decisión y que interviene directamente. Pero el problema es que no se ha manifestado con claridad eso. No se ha manifestado con claridad. Si eso se hubiera manifestado ya con claridad, yo te diría, no hay dudas. Es Héctor Jaime. Lo que sí se ha manifestado con claridad, creo que sí es un cambio de discurso. Héctor Jaime actualmente ya se volvió mucho más crítico. Antes le rehuilló al debate. Le rehuilló varias veces. Y solamente en algunas ocasiones, por ahí recuerdo yo una entrevista, un debate radiofónico que se ha... Ah, con Pesquera. Con Roberto Pesquera, después del primer informe que fue el decatombe, fue un errático informe de gobierno. Y de ahí para acá prácticamente se ha mantenido más o menos misurado. A últimas fechas se ha vuelto ya un crítico. Ya habla finalmente... Más de Bárbara. De Implan. Ya habla finalmente de la obra pública, de los recursos, de cómo se publicita la obra. Ya empieza a tener otro cari su discurso. Eso de alguna manera me llama la atención. Creo que no... Vamos, da alguna señal de que sigue en la pelea. Y Diego Sinue, ahora lo veo un poco más tranquilo. También, por los tiempos, vamos, el trabajo también se le viene encima como legislador y hablaría muy mal de él y él sabe que se le podría revertir si él utiliza su posición en la Cámara de Diputados Federal para promocionarse aquí. Eso sería fatal para... No solamente para él, sino para el PAN en general. Así es. Yo, contrariamente, yo veo a Diego Sinue que desde hace semanas ya viene muy, muy activo últimamente. Incluso ya hasta organizó un concurso de cortometrajes para ver las problemáticas de León y demás. Es una forma. Él está... Pero no sé si coinciden que Mayra, Juan Carlos y Sheffield han desaparecido. Sí, desaparecido. Sí, sí. Sheffield, es claro, que elevó sus bonos con esas encuestas y creo que le va a alcanzar. Pero no ha tenido nada en consecuencia. No, pero le va a alcanzar para obtener su deputación, algún puesto en las próximas elecciones. Yo creo que sí está entre Héctor Jaime y Diego Sinue. Y Héctor Jaime, creo que lo que debe preocuparle es el posicionamiento que no tiene todavía entre los leoneses. En las encuestas lo vemos. Es un... Mayra Enríquez, Diego Sinue, incluso hasta Juan Carlos Muñoz por ahí estaba superando el porcentaje de la población que lo reconoce. A Héctor Jaime todavía no lo ubican pese a la figura que ocupa o más bien el cargo que ocupa al frente de la CEDESHU. Y al esfuerzo de Márquez por traerlo a León y presentarlo. Y placearlo y demás. Creo que debería ya empezar a ver cómo va a poder posicionarse sin dejar el cargo porque si no sería una apuesta pues muy riesgosa. Así más o menos las cosas. Pero se va a tardar todavía esto un rato nos va a dar tiempo de seguir revisando y también voltear a ver otros municipios. Ya lo vemos las próximas veces si les parece. Por supuesto Irapuato, Celaya, Salamanca. En Salamanca una desbandada de funcionarios de Justino Arriaga precisamente en sus momentos que van a preparar el mapache o no más. Porque ahí es asamblea. Ahí lograron que fuera asamblea. Es impresionante ahorita la emoción, el ansia preelectoral que hay de funcionarios públicos que actualmente reciben un sueldo del erario público. Muy bien. Hasta aquí el análisis el día de hoy también la revista de La Una. Gracias a Javier Bravo y gracias a Fernando Velásquez. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 13 horas. Pásenla bien. Buen provecho. Gracias. Soy Arnoldo Cuellar.